Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Como sabéis en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden venir bien para preparar vuestras pruebas de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cinética enzimática. ¡Vamos allá! En el vídeo anterior de esta serie explicamos cómo una enzima actúa catalizando una reacción química. Si tenemos una cantidad determinada de enzimas y añadimos una cantidad determinada de sus sustratos específicos, éstas empezarán a catalizar reacciones y formarán una cantidad determinada de productos. La cantidad de producto que va a aparecer va a depender entre otras cosas de la cantidad de sustratos que tengan las enzimas para trabajar. A mayor cantidad de sustrato, mayor cantidad de producto. Ahora bien, si mantenemos siempre constante el número de enzimas que están trabajando para producir un determinado producto, llegará un momento en el cual por mucho sustrato que añadamos no vamos a producir más producto. Esto se debe obviamente a que todas las enzimas van a estar trabajando al límite de sus capacidades para producir producto y por más sustrato que haya no van a trabajar más. Esta situación puede representarse como una gráfica como la que estáis viendo. A este tipo de gráficas se las conoce como gráficas de cinética enzimática. En el eje Y se representa la velocidad de acción de esa enzima. Puede medirse, por ejemplo, midiendo la concentración de producto formado por la enzima. En el eje X tendríamos la cantidad de sustrato añadido. Estas gráficas se pueden obtener aislándola encima y poniéndola en un medio en condiciones óptimas y añadiendole directamente el sustrato. Y esos datos se pueden extrapolar luego a lo que ocurriría dentro de una célula. Si os fijáis bien, la forma de la gráfica describe una curva. Al principio, cuanto más sustrato tiene la enzima, más producto va a producir. Este crecimiento va a ser progresivo hasta que llegará un momento en el que la curva se vuelve horizontal. A partir de ese punto, por más sustrato que se añada, la velocidad no aumenta. Pues bien, esa velocidad que alcanza la enzima para una determinada concentración de enzimas se conoce como velocidad máxima. Esta forma de actuar de las enzimas llevó a los científicos Leonor Mikaelis y Maud Menten a desarrollar una ecuación que pudiese medir la velocidad de una enzima. En esta ecuación que estáis viendo, la V representaría la velocidad de la enzima. Vmax representa la velocidad máxima. S es la concentración del sustrato, siempre y cuando no sea una concentración de saturación. Y Km es la llamada constante de Mikaelis-Menten. Para calcular Km podemos recurrir también a la ecuación que estáis viendo. Otra forma de conocer Km es observando la propia gráfica. Y es que Km sería la concentración de sustrato a la cual la enzima es capaz de trabajar a la mitad de la velocidad máxima. Es decir, que si sabemos la velocidad máxima que puede alcanzar una enzima y dividimos el número entre 2, si usamos la propia gráfica y extrapolamos ese valor al eje x, podemos averiguar cuál sería la Km, la constante de Mikaelis-Menten, para esa enzima. ¿Por qué es importante conocer el valor de Km? Pues bien, esto es importante porque Km es una constante que es propia de cada enzima. Y nos puede dar una idea de la afinidad que tiene esa enzima por su correspondiente sustrato. De manera que cuanto mayor sea el nivel de Km, significa que la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima con mayor cantidad de sustrato. Es decir, la afinidad es menor. Y por el contrario, si Km es muy baja, esto significa que la enzima será capaz de alcanzar la mitad de su velocidad máxima con menor cantidad de sustrato. Y la afinidad de esa enzima por el sustrato será mayor también. Un problema relacionado con esto, que os podría salir en el examen, sería una gráfica en la que apareciesen superpuestas las curvas de dos enzimas diferentes. Y tuvieseis que averiguar cuál de las dos tiene mayor afinidad por su sustrato. La gráfica podría ser, por ejemplo, como la que estáis viendo ahí. La curva verde representa una enzima y la curva azul representa a otra enzima. Para saber cuál de las dos tendría mayor afinidad por su sustrato, habría que calcular cuál de los dos Km es más bajo. Incluso a simple vista se podría apreciar que la enzima representada por la gráfica verde tiene una Km menor. Por eso será más afín a su sustrato. Y este resumen es todo lo que veremos sobre cinética enzimática. En el siguiente vídeo de la serie seguiremos viendo aspectos de las enzimas. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!